Bien, noticia, algo sorprendente, porque Erling Haaland, jugador que ya todos conocemos, ha hablado en el periódico The Bill, medio alemán, del que ya he hablado alguna vez en este canal, dando alguna noticia, y ha dicho estas palabras, no había hablado con mi agente desde hace un mes hasta anteayer, Chelsea, pero sí, espero que sean solo rumores, porque 175 millones para mí serían demasiados solamente para un jugador, y declaraciones, la verdad, sorprendentes, que le había preguntado por eso del Chelsea y esos 175 millones, dice que no le gusta que él valga tanto para un jugador, y que bueno, dice que está muy feliz en el Borussia Dortmund, y bueno, pues, es como que es un poco raro, son declaraciones de que parece ser que no se quiere ir al Chelsea, a lo mejor se quiere ir a otro equipo, o no, o realmente no se quiere ir a ninguno, se quiere quedar en el Borussia, veremos al final si esto es verdad o no, porque ahora es una cosa, pero luego en agosto finales a lo mejor es otra, veremos, la verdad es que el Chelsea ahora mismo debe estar un poco, o sea, acabo de rechazar un poquito, pero bueno, verán, lo seguirán intentando, me imagino, esto no sería una sorpresa que a fin de agosto fuese al Chelsea, no me sé, para mí no sería ni una sorpresa, pero bueno, ahora mismo las intenciones de Haaland es quedarse en el Borussia, eso significa que el año que viene valdría 75 millones, más comisiones a Rayola, al padre, un buen sueldo, así que sería más de 100 millones en total, tampoco sería nada barato, al ser las fichas, pues son más de 200 millones, en comisiones también, así que bueno, veremos al final si es verdad o no que se queda en el Borussia, o se va al Chelsea, que es el gran favorito, o bueno, si se queda en el Borussia, pues el año que viene habrá mucha más competencia, y ahí empezará una superliga, ¿no?, la superliga que nunca empezó, empezará el año que viene para fechar a Haaland, así que veremos qué pasa con este jugador, nos vemos.